Vamos a regresar con Vivian Vázquez, ella está en el Hospital Roosevelt y nos va a hablar acerca de esta misma problemática, así que la vamos a escuchar. Vivian, adelante, te escuchamos. Buenas tardes compañeros, gracias por el cambio. Y nosotros nos encontramos en las afueras del Hospital Roosevelt, donde una madre está denunciando la negligencia por parte de médicos, ya que le han negado asistencia a su hijo. Aquí la tenemos para que nos brinde detalles. Solamente les pido, por favor, a los derechos humanos, que vean la negligencia que está pasando en ambos hospitales, tanto el general como el Roosevelt. Miren mi niño, no me lo quisieron operar, a él pues me lo mandan para el Hospital General, solo porque allá lo estaban viendo y de allá me lo mandaron para acá y me tienen como que soy trapo de un lado para el otro. Yo pienso que esa es pura negligencia de los médicos, que ellos como hospital tienen la obligación de ayudar al pueblo de Guatemala, a los que verdaderamente lo necesitan. Es mi forma de pensar y mi forma de actuar. Yo creo que tenemos libre depresión y yo soy muy molesta, estoy enojada, porque yo creo que cualquier padre de familia en mi lugar se sintiera igual, señor. ¿Hace cuánto tiempo anda usted con su hijo en esas condiciones solicitando ayuda a los médicos? Desde el mes de agosto, que mi hijo se me cayó en el Hospital General, me dijeron, miren, me dijeron, necesitamos una constancia médica del doctor Berrillos, la vine a solicitar y me dijo el doctor Berrillos, yo no le puedo dar una constancia médica, me dijo el doctor Berrillos, si usted no me trae por medio de un juez competente. Yo llego al Hospital General y me dicen lo mismo, vaya a pedir la que tiene la obligación de darle. Seis meses, señor, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses para que el doctor Berrillos me diera este papel. Ahora que me mandan de vuelta para el hospital, me pidieron donadores de sangre, que Carlos cargo, ya mi hijo ya vino a donar sangre, ya me pidieron exámenes de sangre, exámenes de rayos X, ya tengo todo para que me digan que no me le van a hacer nada, es una injusticia. Es lo que puedo decir. ¿Y por esta negligencia usted está analizando presentar alguna denuncia ante el Ministerio Público? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, señor, lo voy a hacer ante el Ministerio Público y Derechos Humanos, porque es un niño y le están negando el derecho a la vida a un niño. ¿Cuántos años tiene su hijo? 11 años. Imagínese, me le vaya a dar una infección a mi niño, ¿quiénes van a ser los responsables? Ellos por negligentes. Bueno, y este es el reporte, compañeros, realmente es lamentable este tipo de situaciones que a diario se viven en los hospitales nacionales. Regreso con ustedes al set principal. Buena tarde.